Multivisión Federal Salta, no paramos de viajar, pasamos Jujuy, Tucumán, Salta, Buenos Aires y precisamente nos vamos a Multivisión Federal, Buenos Aires, con más información adelante Matías. Muchas gracias Javier, y anticipado más temprano que íbamos a estar aquí en la avenida 9 de Julio y Tucumán en donde sigue todavía incrustado este taxi que anoche alrededor de las 11 de la noche, perdón, chocó contra otro vehículo particular, como les decía, esto ocurrió alrededor de las 11 y media de la noche cuando otro vehículo venía por la avenida 9 de Julio, el taxi circulaba por la calle Tucumán cuando lo chocó, el taxi venía con un pasajero, ambos tuvieron que ser trasladados al hospital Archerich digo ambos, el pasajero y el conductor del taxi, y además tuvieron que intervenir los bomberos de la ciudad ¿por qué? porque el taxi tenía un tubo de gas, era un auto que funcionaba con GNC entonces empezó a haber una pérdida de gas, ustedes ven que quedó incrustado en la parte trasera del vehículo entonces tuvieron que intervenir los bomberos de la ciudad para evitar que esta fuga ocasionara una explosión el otro vehículo no está presente porque los daños que sufrió no fueron demasiado graves como para que el conductor sufriera daños y tampoco para que el vehículo sufriera daños ustedes ven que el vehículo sigue acá y nosotros le preguntábamos recién a los oficiales de la policía de la ciudad ¿por qué? todavía estaba acá, ¿por qué? es una situación que se repite la de los vehículos que han chocado la noche anterior y que no se los retiran de los distintos lugares de los accidentes y nos comentaban que en este caso interviene el seguro del taxi y es por esto que el vehículo permanece todavía aquí en la avenida 9 de Julio no se trata de la intervención judicial, no se trata de la intervención de las grúas de la ciudad sino que en este caso interviene directamente el seguro del taxi y esto provoca que el vehículo siga aquí en la avenida 9 de Julio ustedes ven también que en este momento no funcionan los semáforos nos aclaraban que no tiene nada que ver con este auto incrustado sino que están realizando unos arreglos justamente en los semáforos de la avenida 9 de Julio entonces por eso ustedes ven diferentes agentes de tránsito trabajando en la avenida 9 de Julio para evitar un caos vehicular que en este caso no provoca en ningún sentido el taxi porque quedó justo en la senda peatonal justo incrustado, como ustedes lo pueden ver en imagen y si le contamos a quienes están escuchando por la radio incrustado en uno de los semáforos, mano al sur de la avenida 9 de Julio mirando hacia el sur, perdón, de la avenida 9 de Julio e incrustado acá en el semáforo bien, perfecto, no hay demasiado problema con el tránsito está normalmente transitando por el lugar salvo esa vía donde se encuentra internado hay un cono de gran porte colocado en ese lugar y vemos por allí la policía de la ciudad muchísimas gracias Matías hasta luego, muy gentil ampliando la información que dábamos en títulos acerca de este siniestro vial que se dio durante la madrugada pero el auto sigue en ese lugar esperando a que la grúa del seguro pueda volver más